y a todas. Gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros este segundo parto, porque efectivamente ha sido eso, un parto. Sacábamos la cuenta recién con un colega de mi departamento provincial y este libro ingresó, hay prendas, hace nueve meses. Pero todos ustedes saben los sucesos que aconteceron durante el año, lo cual significa que con las nueve meses juntos saliera publicado finalmente el libro. Por lo tanto, este es un parto como cualquier otro y acá queremos que el retoño que nació, que el esfuerzo acumulado de todos nosotros, de todo lo que apostaron y esperamos que en la tercera publicación, como acaba sea la invitación del rector, ojalá sean muchos más los que puedan participar y sean muchos más los que hacer con el desafío. Creo que es siempre importante desde nuestras experiencias, desde lo que hemos ido aprendiendo poquito a poco, gradualmente, con humildad, hacer entrega precisamente de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido de la educación de carne propia y poder transmitirlo a las nuevas generaciones, por sobre todo las nuevas generaciones. Y también a nuestros colegas, a nuestros establecimientos, a las corporaciones y a todos los que les puedan hacer útil nuestras palabras y las palabras de todos aquellos que quieran aportar con un granito de arena. A continuación, les quiero darse una entrega de las reflexiones en torno a este tema de la convivencia, que fue el que se centró el trabajo de este libro que hoy día vamos a conocer. Junto con agradecer a todos quienes dieron las facilidades para la conclusión de esta obra, segundo esfuerzo promovido por la Universidad de La Llancha, especialmente al rector Don Patricio Sangüesa, como también al Departamento Provincial de Educación, a mis compañeros de trabajo de este departamento que aceptaba el desafío de formar parte de esta iniciativa. Hoy nos es gratis poder visitar a ustedes el resultado de su segundo libro, corolario de un esfuerzo de diversos autores y colaboradores que aportaron desde su visibilidad de las experiencias y desperticias, permitiendo que estas letras se convirtieran hoy en este producto final que ponemos a disposición de todos ustedes. Ojalá sientan que estos artículos han de ser un aporte a su desarrollo y a nuestras escuelas. Hoy, hablar de convivencia y particularmente de convivencia se ha tornado un tema altamente complejo. Variadas son las aristas, factores e interpretaciones en juego. En la actualidad, los medios de comunicación mucho han escrito sobre convivencia, exacerbando que hay en conductas asociadas al tema de la violencia escolar y dejando de mirar todos los demás elementos, prácticas cotidianas, discursos formales e informales que nosotros los docentes aplicamos tanto en el aula como en espacios abiertos. Dejamos de lado también lo que es el propio sistema en el que ser diario de todos nosotros se vela. ¿Cuánto tiempo destinamos en nuestra función a abordar este contenido con nuestros alumnos? ¿Cuánto tiempo destinamos desde nuestra función a hablar de principios, valores, experiencias humanas, a reconocer a personas con debilidades y necesidades, con buenos y malos momentos, igual que ellos y sus familias? ¿Cómo y cuándo establecemos el vínculo de cercanía real sin que por eso signifique que dejamos de cumplir mucho rol? En la actualidad, una de las orientaciones centrales como política ministerial apunta a la base institucional de las escuelas en torno a la mejora continua y los establecimientos educacionales elaboran planes de mejora para caminar en esta senda. ¿Y nosotros los individuos? Mariculier expresaba, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar por su propia mejora. De allí que es imprescindible que el cambio, la posibilidad de construir convivencias sanas es primero que todo un desafío personal y luego colectivo. No puedo hablar de respeto si yo no lo hago, si llego sistemáticamente tarde a tomar los cursos, si no doy la oportunidad de que los alumnos se expresen libremente en un marco de respeto y de confianza, si no creo y promuevo al máximo el desarrollo de las capacidades de las nuevas generaciones, las que estamos educando. Si les hablamos desde la desesperanza, lo que hacemos es promover y profundizar la desesperanza en ellos y ellas, especialmente en aquellos, los más humildes, los más vulnerables, que pertenecen a los sectores socioeconómicamente más privados y que están dentro del sistema municipalizado de nuestro país y algunos particulares subvencionados que también atienden a estos sectores. Es allí, con ellos, donde nuestro desafío docente y humano debe hacer su despliegue. Despliegue que nace de la convicción de que todos nuestros alumnos y alumnas pueden y deben aprender, pero para eso lo primero es creer en ellos y en ellas. No es raro que en un mundo altamente competitivo, que discrimina, que deja fuera a muchos, tiene frustración, rabia, desconfianza y es en este marco que nosotros los docentes muchas veces nos transformamos en el agente capaz de dar opción de oportunidades futuras a las nuevas generaciones. Transmitir que es posible que estén ellos y en nosotros, en conjunto romper el círculo, avanzar, apostar con una convivencia mejor, avanzar hacia un futuro superior, más digno y promisorio. No solo un ejemplo económico, sino que es lo que significa la profundidad de la relación proveniente de la naturaleza humana. De aquí que Noam Chomsky expresaba, enseñar no debe parecerse a llenar una botella vacía, sino más bien a ayudar a una flor a crecer a su manera. En términos generales, al interior de nuestras organizaciones educativas, sean estas de nivel de enseñanza básica, media o superior, que no debemos olvidar, que no se puede no aprender, tampoco no enseñar, el alumno aprende de todo a todas horas, el profesor siempre está enseñando, por acción o por audición. Aquí es donde el público tanto el explícito como lo oculto cobre su pleno sentido y necesidad de articulación y empalme. Enseñar, vivir, convivir, aprender. No solo en la base de lo que el currículo oficial dice, sino también a cómo se vive en la escuela. Cómo los actores se relacionan más allá de lo formalmente establecido y de los espacios educativos perfectos desde lo oficial para el intercambio pedagógico por excelencia, traspasando las aderas de lo determinado o descrito, para avanzar hacia la transmisión de la experiencia humana en medio de un mundo cada vez más demandante y consumista, lo cual también genera violencia, violencia social para el amplio segmento de la población que no alcanza a vivir de acuerdo en los instantes de vida del sistema impuesto. El gran escritor José de Saramá decía, las tres enfermedades de lo que actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida, centrada en el triunfo personal. Esto no lo podemos ver. Cuidado, no perdamos la esencia de comunicarnos con todos y entre todos, porque ahí está la base de una convivencia sana, sin miedo a crecer, a ser diferente, a compartir en un clima de confianza, respeto y dignidad. Y con esto se vive, se crece, se transmite más allá de lo que diga un documento oficial. Pablo Freire decía, la educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y de utopías. Por medio de este libro, junto con aportar a la dirección institucional de las escuelas, diseos, universidades, es una invitación a vernos más allá. Es una invitación no solo a vernos como profesores, alumnos y activos, es una convocatoria a encontrarnos en lo humano. Más allá de nuestros roles, más allá de nuestras diferencias. La convivencia, la tolerancia, el respeto, la democracia la hacemos todos. La educación es un arma de conducción masiva, señalaba Mariel Satrapi, y es aquí donde está su poder de cambio. Finalmente, recordando a Pablo Freire, el señal exige respeto a los saberes de los educados, el señal exige la corporización de las palabras con el ejemplo, el señal exige respeto a la autonomía del ser del encanto, el señal exige seguridad, capacidad profesional y generosidad, el señal exige saber escuchar. Nadie es si se prohíbe que otro sea. Muchas gracias a todos.